Ayer te vi llorar No te despediste Puta juventud No nos veremos más A mí no me pongas tanto pote Que a mí eso no me gusta, ¿eh? ¿Dijo? ¿Qué cara estás poniendo? Tampoco va a ponerse así Perdona si ha sido muy crítica Pero es que a mí el culturín este no me va, ¿eh? Pero bueno, tú no estabas Muerta, sí Me lo recuerdes Me ha dado un coraje morirme Ha sido un infarto Tranquilita en la cama Qué lástima A mí me hubiera gustado más morirme De una muerte más heroica Pero no ha podido ser Venga, ponme algo más sencillito Pero bueno, que esto lo paga la Mariana Que le den por culo a la Mariana La que me he muerto soy yo Y yo decido, coño No me alteren Lázaro, por favor, que voy a resucitar de verdad Te lo digo Y ahora mismo vas y le dices a mi hermana Que se meta en sus asuntos Y que el estilo de una es intocable Ya lo he dicho Aquí te espero Ahora trae Mariana un poquito de comer Ya ¿Cómo ha quedado? Aquí estamos guapas Mariana, yo no sé cómo contarte esto ¿Qué ha pasado? Por Dios, Lázaro ¿Qué ha pasado? Que la Juana Que la Juana Que la Juana Lo sabía ¿El qué? ¿El qué? Es que se ha despertado la porculera Y dice que con mi estilo no quiere pintarse ¿Pero tú cómo lo sabes? Porque la conozco Es que mi muerta va a dejar que te lo aconseje de algo Anda, que prontito se va a dejar aconsejar de mí Ay, por Dios Mira, ahora entra Y le dice de mi parte Que o se pinta ese miste como yo digo O le cierro la tapa del ataúd Cuando temo en la iglesia Para que no la vea a nadie Que la Juana me ha hablado Uy, ¿qué novedad? Pues si no para nunca Si es una co- ¡Urra! Anda, vete pa' atrás Ay, Dios mío ¿Qué? ¿Qué dice la Mariana? Que como no le hagas caso Que te cierra el ataúd Uy, lo que me hizo ¡Shh! ¿Pero dónde vas, Juana? Que tú estás muerta Que no puedes por ahí andando ¿Qué le he dicho que no puedo? Llevo toda la vida haciendo lo que me da la gana Así que no voy a estar tan bien muerta ¡Shh! Ahora voy a decirle un par de cosas ¡Shh! ¡Calla! Que me estuerte, eh Hasta no te lo digo ¡Shh! Mariana ¿Dónde va? Mariana ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mariana ¿Tú no podías ser una muerta normal? Pues no Es lo que hay Por favor De irte a la habitación De tumbarte Cerrar los ojitos Y quedarte fría Por favor Y dejar que este te maquice Y te vista como una vez sea Es que en el día de tu muerte Vas a dejar que tu hermana te cuide Por favor ¿Quién está pedido a ti que me cuide? ¿Quién? Es que si yo no cuido No soy nadie Por favor Es que me siento como vacía ¡Pues trabájatelo! ¿A mí qué me estás contando? Hombre por Dios Que vaya a terapia No lazaro Y que nos deje en paz Venga Que me está dando el rigor morte Por favor Vos me ha algo sencillito Es que no quiero salir con cara de enfada Que me has puesto muerta No ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que no? Que estoy harto de que me mareéis Desde chico Siempre estoy de curribil y de las dos Yo también tengo mis gustos Y mis propias opiniones Tú estás muy raro, hermano Me lo dices tú Que esta muerte me estás hablando Tú también tienes razón, ¿no? Sí Llevo meses haciendo terapia Para poner límites Yo soy un maquillador De muertos Pero profesional, coño Así que ni tú, ni tú Me vais a decir Cómo tengo que hacer mi trabajo ¿Queda claro? Soy una artista Y necesito libertad creativa Así que es verdad Así que tú Te vas a la cama Y te muerdes de una forma normal Y tú Te quedas aquí llorando La muerte de tu hermana mediana ¿Queda claro, coño? ¡Shh! Tengo la mano tiesta Desde luego Esta vez te has salido Lázaro Esta es tu mejor obra La madre que te parió No nos queremos más 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 ¡Suscríbete al canal!